Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Sofía. Hoy el video es un poco diferente, es una arreglata conmigo y como pueden ver estaba muy apurada, por eso no me dio tiempo de hablar con ustedes. Empecé preparando el párpado con corrector y polvo traslúcido. Como primer color de transición voy a utilizar el color de la paleta de Babies, Sun Down. Para oscurecer la transición voy a utilizar el color Royalty. Ahora con una sombra color crema estoy difuminando las esquinas de la sombra para que no se vea tan deshecho. En el párpado voy a utilizar el marrón de la paleta Shaded. Ahora solo estoy difuminando los colores. Ahora voy a aplicar un delineador negro en la línea de agua de arriba. Me voy a levantar las pestañas y a aplicar rímel. Les cuento que no sé por qué pero no se grabó mientras estaba haciendo la parte de abajo del ojo, pero solamente apliqué el color Royalty, después apliqué delineador negro en la línea de agua y lo bajé un poquito a la raíz de las pestañas y lo sellé con el color marrón que pusimos en el párpado. Ahora estoy suavizando las esquinas de la sombra en la parte de abajo. Aunque el ojo ahumado tiende a ser un poquito más desecho y desastroso que otros looks que son más precisos, a mí me gusta mantenerlo organizado para que no se vea muy, 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 muy desordenado. Para el bronceador utilicé dos colores. Primero utilicé el polvo de Nailene en el número 6 para dar como un bronceado más sutil y más global, más general en la cara y luego utilicé el mismo polvo de Nailene pero en el tono 6 para intensificar el bronceado. Mantuve el look bastante mate, no apliqué ni rubor ni iluminador. Para los labios mezclé dos colores de I Love Pinch, el color Expresso y el color Mai Tai. Eso es todo, espero que les haya gustado el video, sé que es un poquito más corto de lo que, pues de lo normal, pero igual lo hice con mucho cariño. Muchas gracias por acompañarme, nos vemos en el próximo video. ¡Chau!